En Cuba hay millonarios, te va a asombrar los lugares donde vive gente con plata y lugares donde la gente no tiene. Esto es Cuba. Aquí hay un problema. Es difícil mostrar un barrio pobre. En otros países latinos se ve muy marcado la diferencia entre un barrio rico y un barrio no tan rico. En Cuba eso no es tan marcado. Te explico por qué. Si vas a caminar por el centro de la capital, verás casi todas las casas en mala condición por fuera, pero por dentro puede ser diferente. Si te digo que por ejemplo acá en esta casa azul puede vivir una familia cuenta propista o que reciben dinero de familia del exterior y así pueden comprar al menos algo en MLC. Mientras que al lado puede haber una familia que no tiene nada y viven con hambre. Estoy en el centro de la Habana. Los edificios acá llevan al menos 100 años o más. Estas son las casas y edificios de antes de la revolución. Parece que no han hecho mantenimiento ni reparaciones. Puede ser por razones económicas y la escasez. Aunque para los hoteles siempre están construyendo y remodelando. Se nota que allá sí meten plata. Mucha plata. Para los cubanos de a pie, quizás hay, pero yo no he visto nada en construcción. Hay muchos edificios como este que parecen a los apartamentos soviéticos. En mis videos de Moldavia, Ucrania, hasta en Rumanía que hay también edificios así. Aunque realmente se ve mucho más deteriorado en Cuba. Muy triste. Esto es mi país natal, Moldavia. Los mismos edificios construidos en tiempos del comunismo. ¿Ves que está muy parecido a Cuba? La única diferencia es que en Cuba se ve más deterioro y hay palmas y no cae nieve. El cubano tiene derecho de tener máximo una vivienda en la ciudad y una en el campo. ¿Pero cómo hace un cubano que quiere tener otra casa u otro apartamento como estos? Pues, es fácil. Lo pone en nombre de una hija, de un hijo, de un hermano y así puede tener más propiedades. Anteriormente, si tú salías de Cuba y no vuelvas dos años, el Estado te coge la casa. Ya la casa se vuelve a ser pertenencia del Estado. Hoy en día ya no es así. Hoy, si tienes aquí un apartamento y después te vas a los Estados Unidos o España o Colombia, lo que sea. Tu vivienda se va automáticamente a tus hijos o una herencia, ¿sí? Ya el Estado no está quitando como antes. Los pocos carros que circulan en las calles suelen ser clásicos de antes de la revolución de los años 50 o carros soviéticos. Cuando colapsó la Unión Soviética, Cuba perdió mucho acceso a la importación de carros nuevos y piezas de repuesto para sus vehículos existentes. Como resultado, muchos ciudadanos cubanos han tenido que seguir conduciendo sus viejos carros de la era soviética y mantenerlos lo mejor que pueden. Algunos cubanos privilegiados han podido comprar carros importados más nuevos porque tienen algún vínculo con el Estado o a través del mercado negro. Vamos a ir a un supermercado de los ricos, del barrio rico. A ver, sí. Disculpa, ¿tienes al lado? ¿Tienes al lado? No, al lado. ¿Al lado? Sí. ¿Tienes al lado? Sí, está vacío. No hay absolutamente nada. Desde afuera se ve mucho más lindo y por dentro solo venden algo de carne y queso y ya. De hecho, el queso fundido que probé acá, el queso cubano fundido, me ha gustado muchísimo. Es muy rico. Bueno, dicen que aquí... Vale, muchas gracias. Debo decir que esta parte del video se grabó hace unos meses, de ahí mi pelo corto. Bueno, volvamos a 2023 y veamos cómo es Cuba hoy en día. Lo hago con otros dos youtubers cubanos, Yolisca y Víctor. Aquí se ve un contraste gigante entre casas como nuevas y casas no tan nuevas. ¿Sabes qué? También he notado que muchas casas, digamos, de ricos no tienen rejas, pero las casas más humildes sí. ¿Por qué es? No, en cualquiera. En cualquiera te puedes encontrar las rejas. ¿Las dos? Sí. Las rejas se usan incluso más en las provincias de oriente, en las provincias del centro, no tanto en La Habana. No es tanto como para los robos y tal, sino como que es algo que se usa en las casas. Un estilo que se usa en las portugueses. Un estilo, sí, que se usa. Ah, no es tanto por la inseguridad. También, también, pero es como un estilo que siempre ves las casas entrejadas, las que tienen dinerito, porque las rejas cuestan. Eso es muy interesante porque donde yo nací, en Moldavia, solamente las casas de la gente que tiene dinero ponen las rejas, porque tienen algo para robar. Y el más pobre no pone rejas, por eso el ladrón no va a robar donde no hay rejas, porque sabe, allá no hay nada que robar. Cuidado, hay perros. Ay, ya, ya. Dicen, pero de todos modos sí. Yo tengo como set. ¿Y ustedes? Yo también. ¿También? ¿Por aquí hay una tiendita o algo? Vamos a ver aquí atrás. ¿Allá atrás? Sí, estoy ahí. Muchas gracias. Aquí un juguito, un refresco, ¿eso es nacional? ¿Sí? Claro. ¿Cómo se llama esto? Refresco en polvo, no es polvo. Polvito que se mezcla con agua. O sea, si yo voy a una tienda y digo quiero refresco con polvo, ellos saben qué es esto. No. Refresco en polvo son como paqueticos, en la tienda no hay eso. ¿No quieres? ¿No quieres uno? ¿No? Gracias. ¿Por qué no? Está muy bueno. No nos gusta. Oh, eso sabe muy bien, mucho azúcar. 10, 20, 30. Gracias. Volvamos a nuestro recorrido por las casas ricas, que hay aún mucho por mostrar. Aquí ves que están construyendo más casas nuevas y lujosas, porque son de extranjeros. ¿Cuánto cuesta una casa para comprar? 6,000, 8,000 dólares. ¡Wow! Yo siendo un extranjero, ¿puedo venir con 6,000, 8,000 dólares y así comprarlo? No tan así. Un extranjero directo no puede comprar, a no ser que tengas empresas con Cuba, entonces te hacen como un convenio y puedes comprar. Lo que hacen los extranjeros es poner la casa a nombre de un cubano, la propiedad a nombre de un cubano. O sea, eso es la única manera de comprar casa en Cuba. Para los extranjeros, sí. Porque, por ejemplo, la opción que toman muchos extranjeros que vienen de Estados Unidos es comprar una casa de esta vieja que le sale muy económica y luego le invierten un dinero y salen casas como esa que vas a ver ahí ahora. Mira, aquí hay una ventana en el primer piso que no tiene reja. Un contraste y es una casa como nueva, ¿ves? Está como todo nuevecito, muy bonito. Y al lado, el otro contraste de sí rejas. Acá tenemos una casa que es de un americano. Sí. De piscina y todo. Pero ese también lo compró de pronto para poner el nombre de un cubano o algo así. Sí, debe ser así. Eso debe tener mucha confianza, me imagino. Está muy, muy, muy bonito. Aquí específicamente es una casa que está en arriendo. Tiene piscina y todo allá por dentro. Y lo sé porque Víctor me dijo, pero también porque aquí tenemos este símbolo. Esa cosita azul significa que esto se arrienda solamente a extranjeros. Es una segregación porque los símbolos rojos son para cubanos solamente. Bueno, eso es como la única diversión que hacer por acá. La única diversión es ir al parque y ya. Aquí no hay un billar o algo así. Había uno de manera particular. Y esa persona vendió todo el negocio y se fue al país. Cruzando ese parquecito, aquí llegamos a una cancha que está como escondida. Ah, ya. ¿Qué hace ACR? ¿Eso es como squash? ¿Qué hacen acá? ¿Pero fútbol o...? Están allá jugando cancha, dicen. Fútbol no pueden jugar porque no tienen una pelota de fútbol. Y esto es la basura que recogen una vez por semana. Una vez por semana. Bueno, en todos los lugares se recogen de manera diferente. Aquí puede ser cada tres, cuatro días. Allá cada siete días o a veces se meten hasta un mes sin recoger la basura. ¡Guau! ¿Y no huele feo? Muy feo. Aquí pasamos del único banco de Santa Fe y solo tiene dos cajeros. Ajá. Pero allá adentro sí hay servicio para...? Sí, por la mañana aquí puedes hacer los servicios normales de un banco, sacar tarjetas, esas cosas. ¿Y allá puedes poner MLC? Sí. Recargar MLC, sí. Si traje euros u otra moneda que no sea dólar, puedes ponerlo ahí y recargarlo. ¿Pesos colombianos? También. ¿Sí? Creo que sí. ¡Oh! Ay, mira, aquí hay comida. No sé si hay comida. Buenas. ¿Tienes pizza o pasta o un sándwich o algo? Solamente eso, creo. ¿Solo esto? Sí. Y para mí una Fanta, por favor. Eso, gracias. ¿Pero eso es de queso o...? No, de ajo. Harina de maíz y aceite de ajo. ¿Eso es algo típico para ustedes, cubanos? Creo que sí, porque venía una productora cubana. Me dice que antes eso costaba 10 pesos y hoy en día vale 100 pesos. Hicieron un reordenamiento que cambiaron los salarios, que todos subieron hace un poco más de un año. Lo que pasa es que el salario subió alrededor de, no sé, cinco veces el salario normal. Yo cobraba mil pesos y entonces empecé a cobrar cuatro mil setecientos, pero las cosas suben diez veces el precio, porque esto era diez y vale cien ahora. Es decir, subió diez veces el precio. De hecho, yo estaba aquí en agosto y en agosto yo compraba la pizza en trescientos pesos y ahora vale quinientos cincuenta, seiscientos y más. ¿Qué tal del transporte? ¿También ha subido? Sí, mira, el recorrido de antes del reordenamiento, un viaje de diez minutos, te costaba diez pesos cubano. ¿En taxi? Sí, compartido, taxis compartidos. Hoy en día cuesta cincuenta pesos. ¿No te fijaste que pagamos cincuenta pesos? Sí, verdad. Aquí dice extrusos de maíz. Eso no está mal. Sabe un poquitico a ajo. Tiene muy poco ajo. Yo pensé que eso iba a saber como muy blando, pero sí. Estamos rojiendo. Sí. ¡Tamare! ¡Talegnico los tamales! A 60. ¡Tamare! ¡Talegnico los tamales! Esto es como cuenta propista. Sí, es particular. Es particular, sí. Acá en Cuba también venden tamales, pero los tamales son diferentes a los tamales que conocemos en Colombia. Yo no sé cómo, bueno, es como un tamal, pero acá es diferente. ¿Qué trae esto? Maíz. ¿Y ya? Maíz y sazón. Pero no tiene carne, no tiene nada. No, en estos tiempos es difícil. No, no, quédese así. Gracias. Sí, no, a usted gracias. Esto es más económico que el paquetico de P.I. P.I. De P.I. Lo voy a probar en casa, pero quería mostrar este lugar. Usted va por todos los lados y por toda Santa Fe. En Colombia se tiene otro nombre. Porque una vez las colombianas me compraron y me dicen, no, esto tiene, le dicen otro nombre. ¿A esto? Sí, 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 tiene otro nombre. ¿Bollo? Algo así. ¿Sí? Sí. Ah, es que en la costa de Colombia hacen maíz, lo muelen así. Ajá. Y lo cocinan. Y lo cocinan. Es eso mismo. Ah, es eso mismo. Ah, entonces es bollo. Creo que se llama bollo. Y bollo tiene otro significado. ¿Qué? ¿Algo sucio? O sea, si yo vengo y digo, usted vende bollo, es algo... Está faltando respeto. Está faltando respeto. Qué chévere el español, ¿no? En cada lugar es diferente. Vale, gracias. Gracias sí es una palabra universal. Y a ti, muchas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal para ver más de Cuba y otros países. Gracias.